¡Boludo! Empezaba con eso el partido, amigo, la rompía Le resubió esto, boludo ¿Te lo fuiste a trapar a pibos? ¿Sabe cómo se echaba uno de los equipos? Romel, adelante, adelante La chanchineta ¿Cómo no voy a filmar de equipo? ¿Y el otro? Apsa Apsa Haber ¿Qué escuchaba? Esa es la chanchineta Chanchineta de naranja Es rato, pero no se que no te da No No No, ni idea Es que hay algunos que se les re parecen las casacas, amigo Es rato fresco, boludo Primera noche fresca, amigo ¿De el año? Eh, boludo Tienes que ponerte un paño Con el beat Qué terrible, boludo Toca, toca, toca Toca, toca, toca Que no te doli en la garganta Valle 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 ¡Vamos, ahí vamos! ¡Sí! ¡Ramador del oro! ¡Cuato arriba! ¡Listo! ¡Sí! ¡Esa, esa! ¡Arco! ¿Qué le habrá arrancado temprano? ¿Eh? ¿Cuál habrá arrancado temprano? ¡Vamos, salimos! Creo que éste ¿Después el de acá? ¡Caga rico! ¡Está en todo el piso! ¡Vamos, salimos! ¡Vamos, salimos! ¡Voy no se puede quedarlicang baracadero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! Marguacho, tengo una banda de mosquitos, espero. ¡Uff! ¡Señor Alin a la derecha! ¡Alin! ¡Alin! Son los socios, ¿qué? ¿Qué vas a poder ir? ¡Sí, abrí! ¡Alin otro! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Armel! ¡Sí, otro! ¡Bien! 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 ¡Marquero! ¡Bien! 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 Hay algo personal ahí era. ¿A quién era? ¿Para mí era? Pero te daba de la frente y te sacaba la cabeza. Algo pasó un metro arriba igual. Un metro acá, pa. Encima yo me venía a la cámara, por eso me corrí. Si no te cubría. Pero me venía directo a la cámara. Y entrego ahí la cámara, la verdad. ¡Qué lindo la habitación, amigos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahí está Lucido, ¿eh? Vuelta, tranquilo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien, México! ¡Bien, México! ¡Vamos nosotros, eh! ¡Vamos! Un patito... ¡Sí, sí! Es muy clave la fecha 7 Son todos los clásicos Altos partidos El fin de semana que viene ¿Quién va a venir acá a jugar? Ah, no sé, yo estoy hablando de fútbol argentino El tema es que yo las planillas no se me distingue bien los nombres Entonces no puedo quién juega Sí, no sé por qué te mando así, no sé qué le cuesta El tema es que en Whatsapp amigo él le hace captura y yo le acerco bien y se nota Pero en Instagram un solo zoom podés hacer en uno Cuidado Juan ¿Encontraste el video? ¿Lo buscaste? Ni me acuerdo de qué equipo se era Sí, nada Olvidate El otro día lo pensé y dije, no, ni me acuerdo No me acuerdo de qué equipo dirigí boludo Tengo que sacar el truco de ahí ¡Vale Tommy! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Faco! 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 ¡Sí, sí! ¡Llévatelo! 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 ¿Dónde el Boca River, Mati? Este es el fin de nuevo el otro. ¿En la Gomonera? A Nunes. El estudiante es visitante el domingo y el otro domingo es visitante con arriba. Otra mocha, ojo, te caen. Está lindo. Vino re bien esa porción de pizza, amigo. Mal, ya estoy, no como hasta mañana. Tengo un sabuchito, ¿no? Tengo un sabuchito mío. Dos. Yo tengo un alfajor. Cheta. No, ponlo, ponlo. Lo solito, va. Chacón. ¡Como vuela! 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 Ese sí lo encontré. No lo quise levantar cuando uno lo pateo Buen arquero Muy buen arquero Buenisima ¿Pasaba uno? ¿Qué dices? Claro Vale, vale, vale La chanchineta ¿Vos tuyo amigo? ¿Eh? ¿Quipo tuyo? ¿Vos lo pateaste a Bufarini amigo? Si, totalmente ¿no? Totalmente Cuidate amigo ¿Puedo darme la droga? ¿Puedo darme? Si Andá para el santo ¿Cómo le van a poner ese nombre boludo? ¿Qué? Estoy respetuoso De buena ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Muy bien, mi hijo Yo juego con Dalma y Daniel De vuelta compro Van a ir Ganamos ahí, ganamos ahí, dale Maradroga es clave Volví a decir y te rompo la cabra Maradroga Se re volaba Maradroga Mano, Mano, Mano Marquito afuera, afuera Un poquito. ¡Fuquito! ¡Bien Nicolás, bien! ¡Bien! 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 ¡Rapi! ¡Rapi! ¡Joy sabreto! ¡Me puede quedar corto! ¡Muea! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, Fera! En algún momento plantaste, no podemos estar corriendo todo el tiempo. No vamos a pasar todo el tiempo por él. Vamos a parar un poco. Es clave de comer, boludo. Sí, me cambio totalmente el mercado. Y sí, amigo, estás recargando de energía. ¿Estás recargando? No, boludo. ¡No me solté, hijo! Eh, hoy todos vinimos con algo de ahí, re naque. Yo llegué con unas pepas ahí, de re tomás. Unas pepas, boludo, de esas. ¡Oh, amigo, mamá, siento yo de cita! ¿Qué? Dale, 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 dale! ¡Vos ahí, Brian! ¡Acá abierto! No hay que hacer como un juego que se come... ...Napolitana, con una birra y... ¡Eh, eh, eh! En mis tiempos me hubiese comido tres, boludo. No, no pasa después de pasada. En punto y rojo, boludo. ¿Punto y rojo? ¿Rojo y negro? ¡Punto y rojo! ¡No, no, no! ¡Ey, espera! ¡Ey, espera! Igual yo tres platos así de esos me los marjo, boludo. Sí, pero vos estás sano, boludo. Yo estoy mal. Yo no te poteo el cálculo, capaz. Amigo, yo estoy re piado. Yo me poteo para cargarme, ¿sabés qué? Soy un tanque, boludo. ¿Ya te hicieron la fotografía? Sí, me dio todo bien. Es niña. ¡Bien, Diego! ¡Quédate a la izquierda, Diego! ¡Bien! 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 Yo de cuando vaya para allá rescatar unos alfajercitos ahí en mis... Ahí. ¡Tras colores! Habían muchos, por eso te digo, cuando puedas... ¡Ah, el trejo me daba! ¿Eh? No, ni idea. Pero hay uno de chocolate que está en buen ardo. No, pero está por allá. ¡Vale! 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 Estoy pensando de dónde ir a desayunar después de ir a ver viejas locas, boludo. ¡Qué gordo de mierda! ¡Qué gordo de mierda! ¡Qué gordo de mierda! ¡Qué gordo de mierda! No, ya sé de dónde voy a ir. ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué buena sorda que está el camarógrafo, por favor! ¡Vale! 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 Estas solo, estas solo Que veni con toda la fibra Vamos a Las Vegas Mon amigo Red Que es tipo onda re... Allá por... RER No le tiraba esa de una No iba compuesta Vamos a Florencio Varela ¿Cuánto hay? Foto gratis Hola El Mimil Parece muy lejos boludo Me agama que... Se empezaba a hacer abogado de la tomada La Ferrer de una parte tiró Foto gratis Foto gratis Foto gratis Foto gratis La gracias Grata puto, puenta la boca de hacer eso De respetuosio Seguro la segunda a mi Ay vos el soporte A mí no me gustó nada amigo, el lugar, no me gustó nada, el lugar, no me gustó No, para nada, no me gustó, re aburrido eso me dice, mal Parece que estuvo re vacío, igual re aburrido y se me hace que explotado debe ser re paja Que mala onda, la idea se irá a comer O sea el lugar, tipo entra ahí Ah boludo, a pasarte mal con nosotros, a mí me viste un amante Por encima la remataron boludo, que flacharon No, por encima el lado, el chabola estaba respirando el otro y tipo, sí permiso Hace mucho tiempo Fue como Fue como O sea sí que la pasó mal Uy, se venía a controlar el tiempo, joder Fútbol Uh, dale que tengo las dos canchas libres, hacemos fútbol Hacemos fútbol, tenis Dale que están las dos paradas Fútbol 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 ¡Vuelta! 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 Esa música se me hace re de películas alemanas, viste. No, bueno. Y lo que ustedes ya saben. ¡Vuelta! 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 ¿Este es el tercero? El segundo paso rápido. ¡Vuelta! 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 ¡No! 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 ¡No Wait! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Seguro! ¡Vale! 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 ¡Vale con equipo! ¡Vale! 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 ¡Vale, sube lo igual que hijo de puta por veterans en el nube! ¡Vale! 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 la policía ponla 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 vamos hoy te animo a filmar sin trípode llevan años y puteadas y dolores de dedos en frío casi lo dejás sin dedos cuando hace frío amigo quedo duro el tema es que si no me resbala acá tengo guantes pero le saco le rompo un poquito ahí para que es bueno si pero rompo el guante me cago me prendo unos guantes de datex no tengo pero me cago en frío no 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 clave la liga de viernes a las 5 pero ahora es un torneo del viernes no estaba tan organizado como ahora que va al recheto porque está reorganizado porque vos sabés que el horario de estos pibes van a jugar los viernes siempre bueno bueno lo que hacen van tocando de sede claro si si no sería re aburrido si no se no 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 hay tanto a lo último no hay tanto bueno no 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 Estaba coco cobrando la foto Por eso se iba tan feliz Borrala borrala Un sticker Esta cara de sapo Como llegaba a esa conclusión Hey alta camperita Esta re buena esta es la copa américa Mira Ese judo usaron en el En la 2014 no La casaca azul Era la casaca celeste y blanca amigo Corta Ahora si Estaba muy bien Estaba muy bien Estaba muy bien Estaba muy bien Bien Dale, dale, dale Gracias Gracias Un gran corte Un gran corte ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Bienes ya, biography! ¡Gracias a todos! ¡Bravo! ¡Bienes ya! ¡ indexinale! ¡Gracias! 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 ¡Bien, mucha! ¡Bien! ¡Bien, Moccia! ¡Tantalo! ¡Sortel tres! ¡Sortel tres! ¡Sortel tres! ¡Sortel tres! ¡Yo no puede ser! ¡No puede ser! ¡E Adrián, no puede ser! ¡Pierda, madre! ¡Dale, dale, hay que hacer dura obra! Pero bueno, no, arruma esa, le pega bien el Tostadito, porque le pega bien la vida. ¡Tanta, más! A uno, ¡bien mocha! A uno, ¡bien mocha! ¡Bien mocha, ¡bien mocha! ¡Bien mocha, ¡bien mocha! Mocé, ¡bien mocha! ¡Vale! ¡Bien mocha! ¡Bien mocha,cum będą! ¡Echo! ¡Echo! ¡A despierta! ¡Siete, te caes! ¡Siete! ¡Por afuera! ¡Por afuera! ¡Arco! ¡Fuera! ¡Dale, dale! ¡Bajamos, dale! ¿Todo bien? ¡Loco pesa con la otra! ¿Te mató, boludo? Seguía tomando ¡Ramiro, dale! ¡Ramiro, dale! ¡Losados! ¡No corres así! ¡Losados! ¡No corres así! ¡Cuántame! ¡Bien, Mosen! ¡Bien, Mosen! ¡Para afuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Es para arriba, Juan! ¡Vuelven! ¡Vuelven! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Gol! 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 ¡Arco sin coa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí juez! ¡De amarilla juez! ¡Se va ya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aplausos! ¡Gol! ¡Dale! ¡Dale! ¡Abrí, abrí, abrí! ¡Dale! ¡オーリ Pipe! ¡Viejo! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz! ¡Feliz, fundraising! ¡Feliz! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ven! 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 ¡En las estancas al 7! ¡Ven! ¡Ven! Bueno, el lunes. ¡Vamos, lo pases bien! Tranquilo, boludo. Tranquilo, boludo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, empa! ¡Gol! ¡Gol, calentvoooo! ¡Bol, calentvioooo! ¡Fati! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!